¿Querés triunfar profesionalmente? ¿Te apasiona las necesidades sociales, económicas y de gestión públicas? Marca la diferencia y convertite en el líder del futuro. Maneja las políticas públicas y sé referente en el sector. Desarrollá habilidades y competencias para el análisis, creación y evaluación de políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y equidad. Si querés triunfar, podemos ayudarte. La decisión está en tus manos. Licenciatura en Administración y Políticas Públicas. Facultades Ciencias Jurídicas y Sociales, UNANLEO.